Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a nuestro canal y a esta tercera parte de lo peor que viví En el vídeo anterior nos habíamos quedado pues que había llegado a esa tienda de Latin Corsa Bueno, la puerta gente se abre y el señor, el dueño de Latin Corsa me ve Y en ese momento él me dice, hello, y yo le digo también, hello, nos saludamos Y el señor me reconoce y me dice, tú estuviste en la consulta del cirujano, que no voy a decir su nombre Ustedes ya saben los motivos Y él me dice, ¿qué pasó con tu faja? Porque ellos me devolvieron las fajas Me dice el hombre, ¿no? Y yo le digo, es que no me entró la faja, por ello estoy aquí, pues en su tienda para poder buscar las fajas Entonces en ese momento el señor pues me dice, claro que sí, entra muy amable, muy, muy, muy amable el señor Empieza a ofrecerme varios modelos de faja Ustedes saben que las fajas que son para Mommy Makeover son fajas enterizas de esas que también te incluyen para el pecho Pero a mí pues no me gustaban esas fajas, así que yo elegí una de dos piezas Me compré una cinturilla, compré una enteriza Y luego pues un alargador o extensor para la cinturilla, ¿no? En ese momento el señor pues ya yo había elegido todas las fajas sin ningún problema Y pues él me dice, como tú eres, pues, paciente, ¿no? Del doctor fulanito de tal y ellos trabajan conmigo Pues te voy a hacer una oferta del 30% o una cosa así, ¿no? La verdad que el señor no tiene nada que ver con este cirujano y todo su equipo Más bien, pues, es una persona externa Pero claro, yo aproveché eso, lógicamente, gente, aprovecho y me hace el 30% de descuentos A todo esto gasté como unos 180 euros aproximadamente Lógicamente que para Europa es un buen descuento En Turquía él también me estafó Pero bueno, yo necesitaba en ese momento la faja Y bueno, él pues me vendió a un precio bastante turista Vamos a decirlo así No pasa nada, yo pagué y le agradecí, pues, por la oferta que me había hecho el señor Y no pasa nada Bueno, esa tarde fuimos a pasear con Chris Le añadiré por aquí algunos clips Conocimos a un montón de personas súper trabajadoras en el Big Bazaar Bueno, gente, estamos aquí con... ¿Cómo te llamas? Hola, bienvenida, me llamo Faisal Faisal Mi tienda es Nur Baharat ¿Comando té? Tengo Turkish Delight Tengo té como medicinas Tengo té de fruit Aquí Cris está probando el té Muy bueno Tengo azafrán Tiene azafrán Azafrán también Para que vengan a comprar en su tienda Para entrar al Gran Bazaar en Turquía Así que habla español, habla alemán Un poquito de español Habla inglés y habla turco Árabe, salam alecón Así que vengan a comprar Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver después de eso regresamos al hotel y una vez que ya estábamos en el hotel allí pues yo señora calculadora dije que vas a hacer alexandra escribes a este pues vamos a decirlo así el asistente del médico el susodicho y lo mandas a la m grande o simplemente te reservas hasta el último día no imagínense entonces yo me tomo el tiempo y digo mi vuelo va a salir creo que salíamos el lunes entonces me voy a tranquilizar voy a hacer un poco de yoga sem ustedes saben aunque yo tenía unas ganas de escribirle al hombre decirle fuerte mentiroso tú todo lo que me mentiste y todo lo que me estuviste diciendo era completamente falso si existe pues una tienda física y todo lo demás bueno a todo ello llega el sábado y nosotros nos encontramos con el asistente con bueno los dos asistentes del cirujano y con la traductora se abren las puertas y bueno nosotros pues estaba la traductora nos recibe yo hola muy amable la traductora pues no tenía nada que ver en todo esto ella muy amable me recibe me habla y qué tal cómo estás te veo súper bien no sé qué bueno puede ver ustedes saben gente a esto llegamos hasta él el momento en el que le digo yo le explico a la traductora todo lo ocurrido que yo estaba muy decepcionada con el equipo porque me había sentido un poco engañada por parte de ellos que yo había puesto toda mi confianza que yo estoy en un país donde no hablo el idioma donde yo no tengo ni idea de lo de lo que pues cómo conseguir una faja o esto lo otro y aparte estoy recién operada de dos cirugías bastante importante entonces le comento que fui y que encontré la tienda de latin coerce a pesar que el muchacho me dijo que no tenían tienda física entonces la traductora se queda un poco impactada y sorprendida y me dice de que ella le conoce muy bien a este chico al asistente del médico que ella no trabaja de manera muy habitual con ellos ella solamente hace pues una vamos a decirlo así un una excepción cuando él le pide que le ayude con los clientes de habla hispana como lo quieran llamar entonces ella me dijo de que ella lo conoce personalmente que ya tiene una amistad con él y que este hombre es bastante honesto que seguramente él tiene una pues vamos a decirlo así una explicación para todo lo ocurre bueno entonces viene el muchacho nos sentamos en la mesa a conversar con él y ella le iba traduciendo a él porque yo decía esto es mejor que ella pues le diga en su idioma que aquí hagamos un inglés aquí no muy bueno ustedes saben que aquí la cuestión entonces yo le decía en español y ella se lo decía en turco para que él recibiera la información tal cual y lo que básicamente yo le dije al muchacho fue que me parecía súper deshonesto por parte de ellos la actitud que él tuvo conmigo que yo había puesto toda mi confianza en este equipo médico y que él me dijera primero simplemente lava la faja sécala y vuélvete a poner que primer en primer lugar por el precio que yo había pagado a pesar que para europa es un precio bastante económico en turquía era un precio bastante elevado que no lo estoy haciendo gratis ni es ni siquiera una colaboración que yo estoy pagando todo con mi dinero y que no debería del hombre hacerme ningún tipo pues de propuesta como que lava sécalo y ya está no y más que cuando tú estás en esa situación estás súper sensible entonces también le dije esto es para que a ustedes les sirva para sus futuros clientes no vuelvas a hacer esto no lo hagas más y aparte de todo esto me has mentido en primer lugar no me volviste a enviar una faja que te costaba a ti conseguirme cinco o seis fajas o decirme mira cogemos el chofer que te busque y que te lleve a la tienda no pasa nada entonces él ahí como que entró en shock me dijo que él no sabía que latincorce tenía una tienda física que ellos siempre han trabajado con él pero que el señor se los traía a la clínica que ellos no tenían idea de que tenía una tienda física a todo ello yo pues tan estúpida acepté las disculpas de este hombre y digo estúpida porque a ver gente yo sé que ustedes ahora están escuchando y ni ustedes seguramente se estarán creyendo lo que ese hombre me dijo no pero bueno tenemos pues que como se dice aquí aceptar pues sus disculpas él se disculpó me dijo que lo sentía mucho que lamentablemente pues de este inconveniente él ya había aprendido y yo simplemente pues le dije de que si yo daba el nombre del cirujano de la empresa donde yo me operé probablemente muchas de mis seguidores y pues van a ir a operarse con ustedes y les voy a hacer como publicidad gratis no entonces le dije ojalá que hayan aprendido pues de esto no que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas y la gente sobre todo le dije muy en claro esto de que las personas no somos estúpidas aunque no hablemos el idioma no somos tontos es tan fácil como poner en google el nombre y te va a aparecer todo hoy por hoy yo creo que este tema de engañar y mentir con sam google es imposible y bueno gente así terminó terminamos haciendo las paces yo dejé todo esto enterrado como en un mal entendido quería compartirles aquí a todos porque sé que son cosas que pueden llegar a ocurrir sin embargo estaba sinceramente muy satisfecha con todo el trabajo que hizo el cirujano considero que pues lamentablemente fue un mal entendido por esta vamos a decir si por este asistente médico que no sabe trabajar que no sabe organizar y que lamentablemente pues dio una mala reputación por decirlo así a este cirujano sin embargo estoy muy agradecida muy contenta no he tenido problemas con pues con las cirugías que me realicé en turquía ha sido una experiencia bastante agradable no tuve infecciones no tuve absolutamente ningún problema gracias a dios y bueno este era el resumen final de esta tercera parte de cómo terminó de hecho al final acabé yo haciendo un vídeo que probablemente estará ya subido en sus en la página de ellos donde yo pues le agradecía porque él me pidió si podía hacer un vídeo yo fui muy honesta ustedes saben a veces soy un poco estúpida porque después de todo lo que vi yo podría haberle dicho no váyanse no quiero hablar del tema ni quiero hacer ningún vídeo pero yo sinceramente creo que son personas muy jóvenes porque tenía prácticamente mi misma edad nacimos en el mismo año y de hecho el chico nació el mismo día del cumpleaños de mi marido de Chris entonces esto había un hombre bastante joven que está aprendiendo entonces le di esa segunda oportunidad y yo creo que eso también estaba viendo al final de cuenta ojalá que haya aprendido de esto y que no les vuelva a ocurrir más a pues a nadie o una experiencia como esta y bueno aquí les dejo también mis redes sociales para que vayan y me sigan y vamos a dejar hasta aquí el videíto del día de hoy les dejo y nos vemos hasta la próxima